cloud bueno, resumen rápido ya primero marcar línea de tendencia en daily, de acuerdo daily ya, marcar esta línea de soporte que fue vulnerada ya, donde que inició el punto x en gbpvcd entonces mi condición para comprar es que nada más Londres siga comprando para yo poder comprar y que el precio de 1.36740 el día de mañana no sea vulnerado para yo irme en compras hasta aquí ya si es que el día de mañana pues el precio no está vulnerando este mínimo yo podría comprar hasta acá y es el resumen del gbpvcd ahora respecto de abrir el ya respecto del dólar es que se formó aquí la onda de helio de x12345 la última este secuencia bajista del 25 de septiembre hasta el 5 de enero de hecho una corrección ya no debería superar el precio de 93.200 ya pero hay que ir con cautela porque esta zona hay mucha liquidez así que puede hacer mechazos después caer después recuperarse y hasta tener algo super claro de acuerdo es un resumen del de x100 ya les comparto y de acuerdo entonces listo vamos con el oro ya ha vulnerado la zona que mencionábamos acá ya el oro si nos ha dado el día de hoy unos buenos 65 pips hasta 84 pips nos ha dado el día de hoy ya los que compraron ayer en la en la sesión pues desde por aquí ya estaban comprando ya 53 pips hasta 90 pips el día de hoy al parecer ya está superando esa línea de tendencia bajista ya la ha vulnerado y el día de mañana pues seguiremos comprando el oro hasta llegar a este profit de 1750 al menos hasta ahí de acuerdo en h4 miren tenemos esta línea de tendencia ya y actualmente pues la ha vulnerado con velas completas ya ok entonces esperaría un retroceso de igual forma vamos a ver en daily ya hoy día pues ha sido un día alcista pero no se ve tan ya bueno con h1 y los separadores de periodos pueden identificar cuál ha sido el mínimo del día el mínimo del día está por acá ya así que qué es lo que yo voy a hacer para poder ingresar a mercado ya lo que voy a hacer es lo siguiente voy a utilizar el mínimo que me deje Londres para yo poder comprar entre las 6 y 8 de la mañana de acuerdo como hago marco la hora en que abrió el mercado de Londres ya en este caso Londres abrió aquí desde la mañana hora de Ecuador ya y marco a las 6 y 8 de la mañana que son las horas en las que yo busco las primeras operaciones las primeras deltadas ok aquí son las 6 ya aquí son las 8 ya entonces mi primer impulso ya voy a quitar este FIBO de aquí ya entonces miren primero tomamos en cuenta el FIBO macro ya yo sé que está en una zona de OT pero en micro o sea en 5 en 15 minutos en 15 minutos yo voy a buscar entrar de acuerdo ahora voy a eliminar esto ya dicen que te abre ya se empieza a analizar porque veo que analiza el mismo par en 30 H1 H4 si el mismo par tú lo de ley tú lo analizas en daily primero de acuerdo de ley lo analizas en daily ya una vez que lo analizas en daily pues tienes una perspectiva un poco más clara de dónde está el precio de ahí bajas a 4 horas ya de ahí bajas a 1 hora colocas los separadores de periodos con control y identificas cuál es el máximo y el mínimo de la semana anterior aquí lo identificamos ya lo tenemos colocado y pues por primera vez tocó el punto de compra aquí ya y decíamos que lo ideal sería esta zona pero se quedó en el punto de compra la primera entrada y se fue al alza ok ya rompió esta línea de tendencia entonces ¿qué hago? me bajo a 30 me bajo a 15 para hacer una entrada el día de hoy ya en el día de hoy entonces identifico mi mínimo del día anterior que es este este es mi mínimo ya y además identifico como yo estoy buscando compras a mí me interesa que los mínimos no sean vulnerados ya aquí todo este análisis lo voy a poner con color café un chancecito está mucho tiempo en la compu con las lágrimas artificiales para que no se resequen los ojos ya entonces tenemos el mínimo de del día de ayer el mínimo que me dejó es incluso Asia ¿ya? recuerden que aquí abre Asia Asia que hace una consolidación Londres hace una manipulación y New York hace la expansión y pues bueno si hizo la expansión o sea superó los anteriores máximos ok con esa premisa yo puedo elegir entrar a compra porque es lo que estoy buscando y elegir en cinco minutos ya tomar una decisión ¿de acuerdo? el mínimo de London es lo que a mí me va a interesar para poder tomar una decisión ¿ya? ¿qué es lo que hizo aquí? ¿qué es lo que hizo aquí? en Asia impulso luego retroceso 61.8 miren abre este Londres tres de la mañana y boom se fue a mi primer T-Pro listo ya los que se levantaron tres de la mañana ganancias el mínimo que me dejó Londres es este ok y ese es el único dato que yo tengo para tomar mi posición en este caso de compra en New York ya último rectal alcista y busco entrar en zonas de OT ya miren 70.5% y se fue al alza 41 pips toca la línea de tendencia y me puedo salir ¿ya? porque mi o sea mi horario operativo es de 6 a 8 entre 6 y 8 llegó en la zona de OT sí y se la compra ya dio las 8 y no sigue subiendo pues mejor me retiro ¿ya? con 38 pips no es mucho pero ya la segunda oportunidad es después de que abre después de que abre Chicago ok Chicago y New York ya Chicago se va a abrir aquí 9 de la mañana ya y New York abre 9 y media le voy a poner como otro color ya entonces yo dejo que abra ok yo dejo que abra no de hecho en las aperturas no no hago nada solo observo como se está comportando el precio si yo observo y acerco pues observo que el precio no me está superando primero el mínimo de Londres y segundo me está respetando el 78.6 entonces yo tranquilamente dejo que abra ya que abra New York y ahí si busco entrar en algún retroceso por ejemplo aquí con este retroceso ya pude haber entrado con stop loss de 23 pips ya y un take profit al menos hasta este máximo ya 64 pips y hasta acá pues nos dio 87 pips ya y se acabó el día ya pongo mi take profit ahí listo nos vemos ya mi siguiente entrada como les decía es a partir de las este 9 y media de la mañana que ya está abierto New York ya y hay mayor liquidez y pues como ustedes pueden ver pues cuando se pone bien el cista se pone bien el cista en 5 minutos la entrada ya esto es lo mismo que vamos a buscar el día de mañana el mínimo que me dejó London el día de hoy me va a servir para posicionarme y buscar compras el día de mañana ya solo voy a extender 5 1 6 a 12 de 6 vamos a buscar las entradas ya entonces miren 15 se ve así como está vulnerando esta línea de tendencia ya mejor la elimino porque ya vulneró y me concentro nada más en este fractal alcista de aquí hasta acá mi condición es que no supere ese 100 ya le tengo ahí con stop loss 26 voy a ponerle cerrado ya a ver se va al stop hand ahí 1.1 es casa de stops ya le puedo dejar ahí en stop hand ya y esperar un retroceso aquí esta zona ya ahí entonces el mínimo que me deje este Londres no debería superar el mínimo que me dejó Londres del día de ayer ya y obviamente no debería superar tampoco el mínimo de New York y aquí está con magenta el mínimo de New York ya entonces buenos puntos de compra estas son ya y 29.50 según esto ya siempre busco entrar en zonas de OT ¿de acuerdo? porque yo tengo ahí una alta probabilidad de ganar ¿ya? y mi probabilidad de perder es corta y es lo único que yo puedo controlar en ese momento en este caso hay 36 pips de stop loss pero al menos debo ganarme 86 unos 120 pips ¿ya? para para así todo hasta aquí 40 prácticamente ¿cómo está ahí? 41 ya entonces miren coincidentemente está buscando un balance miren aquí busca un balance aquí aquí es donde abrió el precio ¿ya? veamos en 30 y vemos cómo abrió la semana anterior acá abajo miren este abrió al cista ya acá también cerró al cista abrió al cista retrocede lunes martes miércoles ya entonces hay una alta probabilidad que no solamente llega a superar 1741 sino que 1750 ¿ya? y ahí la tiene un poco difícil porque esa zona no ha logrado superar en todo este tiempo ¿ya? entonces ¿qué está haciendo el oro? nada más está consolidando miren sube, sube, sube retrocede sube, sube, sube entonces se mueve en un precio balance ¿ya? entonces no hay todavía nada claro así que igual hay que entrar con cautela porque todavía no sabe muy bien o sea no está muy claro qué va a pasar con el dólar ¿ya? si en realidad algo va a ser la FED con los tipos de interés o si es que bueno ya lo ha dicho que lo va a mantener ¿no? pero hay mucha incertidumbre todavía ¿ok? así que hay que estar super pilas ¿ya? voy a acercarle super bien para que se vean las horas de operación en 5 ok esto es para que lo tengan presente las horas de operación ok este primerito los voy a enviar ¿no? ya ya por aquí esto es para que tengan los horarios operativos aquí marco el mínimo de Londres entonces de hecho busco la entrada es que no está ahí la entrada pues espero que abra este New York y Chicago espero un retroceso y entro en compras en este caso en el oro ¿de acuerdo? y lo voy a alejar y lo voy a dejar así ya, eso es lo ideal ya, esto es lo que yo esperaría ya, entonces, bueno, aquí está la solicitud ya de ah sí, casi no lo había allí en japonés ya, entonces miren que índice del dólar DXY es el índice del dólar porque es dólar index ya, por eso es DXY algunas plataformas está como dólar index ya, eh USJPY vamos a ver ahí hoy miren que se metió en una buena zona de venta entre 6 y 8 de la mañana ya eh recuerden ya en ahora estamos 3, 4, 5 5 hubo una corrección XABC y siguió cayendo ya y en estos máximos si ven como se esconde digamos la liquidez y aquí tiene fuertes reacciones bajistas en esta zona boom ya 22 ok la única condición para seguir vendiendo en este caso es que el día de mañana no me supere este máximo bueno podría ser más de arriba también pero no debería superar ese máximo si el precio quiere seguir bajando ok eso es mi única condición entonces esto lo voy a poner con rojo 25 y recuerden tomar ganancias del mismo día de acuerdo es que estamos en ganancias y por decir yo te quiero que me dé más ganancias y no tomo mis ganancias actuales ya entonces hay que tomar ganancias y así como siempre también hay que saber salir ya entonces mi stop loss aquí y justamente 109 cerrados prácticamente es un precio institucional bueno un poquito más arriba ya ahí o sea no me debería superar ese máximo ya para yo poder vender de acuerdo de hecho el martes aquí hay algo verán como el martes me indica el mínimo máximo de la semana ya ya cuando tenga un poquito más de experiencia pues aquí pasó un x esto fue un 1 esto fue un 2 que no superó la x londres compró de aquí no retrocedió para poder tomar la decisión a las 6 de la mañana no retrocedió donde debía al menos hasta aquí y se fue al alza ok ahora si es que yo veo el precio así ya miren como x12 7 pips stop loss y take profit 37 pips y casi que 47 pips ya si el precio el día de mañana está vulnerándome 109 0.50 yo ya no voy a vender ok que lo que va a hacer es buscar un retroceso tal vez para poder comprar pero ese retroceso me debería estar dando entre 6 y 8 ok ese retroceso debería estar entre 6 y 8 si no no podría este pensar en en comprar ok la us jpy lo busco es nada más vender ya miren todo este impulso del día de hoy ya no ha tenido ningún retroceso ya menos a fair value debería retroceder para poder comprar y mejor todavía 61.8 para poder comprar ya y los que no deseen ingresar pues a mercado en como es en usjp pues también hay que considerar de cada uno la posición que tenga frente al yen japonés aquí hubo una reacción bajista pero si no tomaste ganas desde el mismo día pues eh yo te estaba diciendo me ganas tú ahí tanto tiempo dice cristian hablas de superación de máximos para comprar dinero pero cuando no son en londres con qué criterio ubico el máximo a ver cuando no hay en este caso por ejemplo en usjpy no no me dio un mínimo ya aquí a las 3 de la mañana en hora de ecuador aquí a las 3 ya y yo tenía el mínimo de de Asia ya en este caso ya porque iba iba viendo que el precio está creciente ¿no? o sea se quiso recuperar de esta tremenda caída y aquí se ve que se quiere recuperar aquí yo tengo este mínimo ya yo busco ventas no no he estado buscando comprar ya por eso es que no no le paro a volar a las a las compras ok yo busco vender en mi horario operativo de 6 a 8 ya y listo entonces mira aquí me dejo mínimo Asia me dejo mínimo la apertura de London me impulso retroceso y se fue para arriba ya pero yo no busqué eso de acuerdo por eso es que no no les no les digo eso porque lo que estoy buscando son ventas ya dice se puede colocar en cualquier temporalidad el FIBO si si el FIBO si lo puedes colocar en cualquier temporalidad pero eso si tienes que ver que o sea en que ciclo estás ya por ejemplo aquí cuando cuando cayó muy fuerte el precio ya por ejemplo el lunes cae ya por ejemplo aquí de 4 a 5 pues es todo este fractal el día viernes me deja un último alto más bajo y el día lunes pues no me da un bajo más bajo que el anterior pero el domingo sí entonces con este fractal yo me voy para la baja o sea tú tienes que saber en qué temporalidad estás ya en qué en qué momentum estás en qué x12 estás estás aquí en x12 nuevo y busco 3 y busco 3 aquí ya me dio 3000 ya y listo después que hizo recuperó ahorita que está haciendo está en zonas de OT está cayendo ya ya veremos cómo reacciona reacciona Londres si en Londres hace una venta New York también retrocederá y boom las ventas ya más vamos por aquí ya creo que ha quedado súper claro revisen por favor nuevamente la info y seguimos en esta zona la zona está aquí ya sin que supere ese máximo bueno no 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 ya, ahí están los puntos de venta, 109, 00 y 108 si tocas toblos, pues toco toblos y ya nos vemos ya, si es que al día de mañana aparece esto así, y retrocedió pues ya no puedo pensar en vender, ya mejor me abstengo de operar o a su vez, para los que quieren buscar entrada yo veo todo este impulso al alza mido el fibo desde este mínimo hasta este máximo y espero en zonas de OT y sigo comprando y sigo comprando ¿por qué? porque aquí yo veo la estructura X, 1 2, 3 4, y para mí pues 5 y acá aquí tal vez tendría corrección X, A, B, C si no supera 4, pues yo podría irme a las compras ya ya, eso es otra hipótesis pero eso es lo que les digo ustedes solamente buscando las las ventas en caso de WC de JPE si no está en zonas de OT, no hago la inversión así de sencillo ya por favor revisen skype profits el video de refuerzo ya ahí está el análisis desde cero incluso está con la estructura ya como entramos las zonas de OT todo eso ¿de acuerdo? utilicen la configuración que se envió al chat con el pdf y pues a darle con toda listo ya seguimos en contacto pues Dow Jones vemos cómo se portó miren esa belleza Dow Jones ya sea más precisión que esto pues está buenísimo aquí miren la venta ya stop hand no tocó lo que sí tocó bueno fue aquí el stop loss no debía haberle tomado el máximo de New York sino que debía haber tomado todo el máximo del día martes ya es decir todo esto ya para buscar vender y ahí sí pues no me toca ver el stop loss pero aquí estaba súper buena la entrada como ustedes ven que no está superando el día anterior ya van nomás a las ventas ya y ahí está bien yo creo que esta semana se va a quedar consolidando ya vulneró esta zona esto podría eliminarse y y ya no esto no x x 1 2 3 puede ser este 4 y tal vez seguir bajando hasta por acá ya entonces atentos de esa zona listo éxitos 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 queridos inversionistas una excelente noche dice que tengo reunión ok Melanie gracias por avisar listo un fuerte abrazo una excelente noche muchos éxitos y mucha prosperidad en todo darle con toda recuerden hacer meditación ejercicio alimentarse bien tomar agua dormir bien y a darle con toda un fuerte abrazo nos vemos familia adiós gracias